¡Muy buenos días a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV! Hemos llegado hasta los exteriores de la Municipalidad de Mi Perú porque trabajadores del programa Vecino Vigilante y otros trabajadores más reclaman de que no se les estaría pagando. Estamos observando a todos los trabajadores del programa Vecino Vigilante que hace el trabajo a pie en conjunto con el Cuerpo de Serenazgo y también la Policía Nacional. Vamos a conversar con una de las representantes para que nos brinde mayor información sobre qué es lo que están precisamente reclamando los exteriores de la Municipalidad de Mi Perú. Hasta el punto ha llegado también el personal policial y también algunos funcionarios. Vamos a conversar con una de las representantes, incluso habían estado quemando algunas llantas, ya las han retirado para poder mantener el orden en este lugar. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Tu nombre y coméntanos qué es lo que está sucediendo entre el programa Vecino Vigilante y la Municipalidad de Mi Perú. Yo soy Roxana Rodríguez, trabajadora de Vecino Vigilante. Acá estamos haciendo protesta para nuestros pagos, que son dos meses. Nos vienen paseando, ya hemos hecho con ustedes, la prensa hemos llamado la primera vez, la segunda vez nos tienen paseando, ya no nos pagan. Acá también era 100 trabajadores. De los 100 trabajadores, 9 no cobramos, incluyéndome, 9 no cobramos. Coméntame, este programa, ¿qué meses tiene conformado? ¿Cuáles son los meses que les llevan? Por dos meses. Hoy termina el programa. ¿Pero qué meses son? Del mes de septiembre trabajamos, de septiembre. Son dos meses que nos tienen debiendo. ¿Septiembre y octubre? ¿Septiembre y octubre? Septiembre y octubre. Ya. ¿Cuánto es lo que les tendrían que pagar a ustedes? 1014, mensual. ¿1014 meses? Ahora, no solamente somos nosotros, también hay vecinos vigilantes, de limpieza, cámaras, serenos, locadores, no pagan, no nos pagan. Y sin embargo, nosotros estamos pechando acá por ustedes también. ¿Ustedes tienen algún contrato o emiten recibo por honorario? Recibo, 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 claro. ¿Y hasta el momento no les han hecho ningún pago o sí les han pagado siquiera un mes? Hay algunos que ya cobraron, pero somos 9 que no cobramos. Las que estamos haciendo las huelgas, no nos cobramos. ¿Qué mes no están cobrando los 9 trabajadores? De septiembre. Solo de septiembre. De septiembre. Claro, de 2014. ¿Cómo tiene? La alcaldesa tiene para irse de viaje, tiene para irse de viaje y no los tiene para pagar. Ahora, ¿qué es lo que les han comunicado ayer? Publicado ayer en sus historias. ¿Qué es lo que les han comunicado? ¿Por qué motivo no les han pagado este mes de septiembre? Nadie nos ha hecho nada, nadie nos ha hecho nada de que por qué no nos están pagando. Nadie, nadie. Nos tienen paseando. Nos tienen paseando. La semana pasada fuimos a la Emilia. El mayor Rojas nos dijo que por el viernes, el de la semana pasada, el viernes, que ese día nos iban a pagar. Pero estamos jueves y nada del pago. Por eso que estamos acá. Y hoy día nos tienen que pagar a las 9 personas y el segundo te recibo también a todos. Hoy día ya terminamos el segundo mes. Y nada, no firmamos la hora. Hasta hoy día, hasta hoy día. Terminamos nuestro segundo mes. Ya, este, prácticamente, no nos pagan nada. No hemos firmado recibo por un maravio, nada. Estamos reclamando nuestro pago de dos meses. Bueno, yo... Acá la gente lo que está exigiendo es nuestro pago del primer mes al segundo mes. Para hacer una firma para que nos paguen el segundo mes. Ahora, bueno, han salido quizá algunos funcionarios para poder comentarles algo. Ustedes han venido aquí a protestar a los excederes de la municipalidad. ¿Les han indicado algo a ustedes? ¿Va a haber una reunión ahorita? Nosotros les estamos diciendo para firmar un acta de compromiso para que nos paguen el segundo mes. Directo el segundo mes. ¿Por parte de ustedes? Claro, por parte de nosotras. Ahora, nos han dicho que entremos adentro para firmar, para conversar adentro y firmar. ¿Por qué ellos no salen? ¿O por qué no dejan entrar a la prensa? ¿Qué tanto esconden? ¿Qué tanto esconden? La plata está adentro. La plata está adentro. ¿Por qué no salen y dan la cara como nosotros estamos haciendo acá? La JADE sí, se va de viaje, hace lo que quiere y la plata de nosotros qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no tengo que por qué me coser la boca a mis hijos para que coman. Yo vivo en casa alquilada. Acá la mayoría vive en casa alquilada. Exacto. ¿Ya? ¿Qué estamos hablando entonces? Nosotros estamos exigiendo nuestro pago, nuestro derecho, nada más. No somos delincuentes, no somos delincuentes, no somos nada para que vengan dando policías y nos quieran atacar también. Nosotros exigimos nuestros pagos porque también, como dicen, tenemos necesidades. Yo vivo en casa alquilada y no me pagan tampoco. ¿Qué fecha de septiembre ustedes ingresaron a trabajar? El 5 de septiembre, el 5 de septiembre, el 5 de septiembre. Ya estamos en noviembre, ya estamos en noviembre y ningún pago recibimos. Ya estamos en noviembre y esto es abuso, abuso. Y ahora terminamos y ya no nos vamos a volver a pagar. Claro, hoy día terminan nuestros pagos y ya de aquí, olvidados, ¿sabes? Porque eso de que nos van a meter el floro, de que mañana van a firmar, mañana, mañana, es mentira. Porque así ya ha pasado, ya, ya ha pasado. Es mentira eso, es mentira. Hoy día ya acabamos, adiós. No nos vuelven a ver nunca más. Y nuestros pagos que quedan en el aire, no es justo, no es justo. Y eso, de los 100 trabajadores, unos cuantos se han retirado. ¿Y esa plata qué? Exacto. Del segundo mes, la plata de la región ha mandado del segundo mes para las 100 personas. Mira, y hay fantasmas acá que la JADE va a cobrar esa plata. La JADE va a cobrar esa plata y esa plata se va a quedar. ¿Y las personas a las que sí les han pagado solamente, les han pagado el primer mes o los dos meses ya? El primer mes nomás, el primer mes, nada más. Y eso, al segundo mes, ¿qué les han referido a los otros trabajadores? Nos han dicho simplemente que tiene que pasar un mes para que recién cobren. Exacto. Tienen que pasar 30 días hábiles, por ejemplo, hoy día termina nuestro segundo mes. Y aquí contamos 30 días hábiles para que nos hagan firmar nuestro recibo por honorarios y recién pagado, que nos paguen nuestro segundo mes. Eso es lo que nos han dicho. Y eso, para que todos se enteren, nosotros trabajamos el 5 de septiembre, pero aún así nos han hecho firmar el 9 de agosto. Un mes comido, nos dijeron, contrato, tres meses, tres meses. De los tres meses, nadie, solamente nos han dicho, dos meses van a trabajar nada más. ¿Y el tercer mes? ¿El tercer mes qué? El tercer mes se lo están llevando al bolsillo, pues, ¿por qué qué? Por gastar plata en huevadas del papá. De la campaña. Agosto ustedes firmen el contrato, pero les indican que en septiembre recién inicia el programa. No, 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 a ver. Desde el 9 de agosto, dile, Rosa. ¿Cómo? Nosotros hemos firmado desde el 9 de agosto. Nos hicieron firmar por tres meses, supuestamente. ¿Cuáles son esos tres meses? Agosto, septiembre y octubre, supuestamente. Pero después nos salen, que solamente son por dos meses. Nosotros le dijimos a nuestro encargado que por qué nos hizo firmar un papel. Los dos meses, septiembre y octubre. Claro, claro. Y después, claro, nos hicieron primero firmar por tres meses y después ahora nos salen con que dos meses nada más. Nosotros le reclamamos a nuestro encargado por qué nos hizo firmar el 9 de agosto y no nos da respuesta. No nos da respuesta. ¿Ustedes hasta el momento no han emitido algún recibo por honorario o sí? Del primer mes. Mira, el primer mes ya hemos emitido el recibo. Ahora estamos esperando que nos paguen. ¿Han emitido un recibo pero sin el pago? Sin el pago. Nos han hecho firmar el recibo pero sin el pago. O sea, desde que he firmado hasta el día de hoy yo no cobro. Dos meses, no cobramos. Somos nueve personas. Nueve personas que no cobramos. No cobramos, no cobramos. Nueve personas que no cobramos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese plato encerrado ahí? Hay gato encerrado ahí. Eso es nuestra cola de nosotros que estamos acá, piteando y todo lo demás. Queremos que nos paguen ahora. Queremos nuestro pago ahora, nuestro pago. De no llegar quizá a un acuerdo, a ver, para finalizar, de no llegar quizá a un acuerdo, ¿qué es lo que van a proceder ustedes? ¿Cuál va a ser el siguiente paso por parte de vecinos vigilantes? Vamos a seguir procesando. Hasta que nos cansemos, hasta que la muni se agarre, piense, pon una mano al corazón y nos paguen. Porque la plata está ahí. O si no, si no nos hacen caso, nos vamos a ir a su casa. Ahí reventaremos las lunas hasta que nos paguen. ¿Puedes mencionar tu nombre nuevamente, por favor? Roxana Rodríguez. Sí, Roxana, trabajadora del programa Vecino Vigilante. Y así como las trabajadoras de este programa, también hemos visto que hay una trabajadora del área de parques y jardines que también quiere hacer su reclamo. ¿Para terminar? A ver. ¿Para terminar? También, por ahí nos han boceado que ha comprado casa en Chorrillos. ¿Tiene plata para comprar una casa en Chorrillos y no tiene plata para pagarnos? ¿Tiene plata para mantener a otras personas y no tiene plata para pagarnos? A ver, a ver, vamos a conversar con una de las trabajadoras también del área de parques y jardines. Señora, ¿cuál es su nombre? Y coméntenos la situación. ¿Su nombre, por favor? Es que nosotros entramos el 5 de agosto y tampoco nos pagan. Nos han hecho firmar solamente un mes de parques y jardines. ¿Solo para que un mes trabaje? Dos. ¿Dos meses? ¿Qué meses? Se supone que el sábado ya terminamos, ya culminamos nuestro contrato, pero solamente nos han hecho firmar un solo mes y nos han dicho que el fin de mes tenemos que firmar la segunda y tampoco nos hacen firmar y tampoco nos pagan. A ver, señora, vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los meses que a ustedes les tendría que pagar? Septiembre y octubre. ¿Y qué mes no les han pagado? Ninguno. Ninguno. ¿Usted tiene un contrato o emite recibo por honorario? Tenemos un contrato hasta el 5 de noviembre. Hasta el 5 de noviembre. Sí. Ya terminamos el sábado. ¿Cuántos trabajadores del área de parques y jardines son los que estarían en esta situación? A la justa creo que les han pagado a nueve personas y trece faltamos que nos paguen. ¿Cuánto les deben a...? ¿Deben, pues, este... ¿Cuánto es el parques de mensual, diario? Supuestamente dicen que son treinta y nueve soles diario, pero sin embargo nos han hecho firmar por una cantidad de mil catorce. O sea, nos están descontando los cuatro domingos de cada mes. O sea, nos descuentan los domingos. Solamente nos van a pagar mil catorce. Mil catorce. ¿Y sus demás compañeros se van a sumar a este plantón? ¿Ha podido conversar con ellos? Ya que supuestamente que en la tarde, a las tres de la tarde, va a venir otro grupo a protestar. Por eso nos han citado. Yo he venido porque están publicando que vengamos a apoyar acá a las compañeras. Por eso yo iba a hablar. Señor, usted está esperando una respuesta, entonces, por parte de la municipalidad, por los meses que... ¿No les estaríamos? Sí. Sí, queremos que nos paguen, todos tenemos deudas, señorita. Tenemos, debemos luz, agua, otras financieras, tantas cosas que tenemos que pagar. Y solamente, yo también exijo solamente nuestro pago. Gracias, señorita. Usted es del área de... Parques y Jardines. Parques y Jardines. ¿Su nombre nuevamente? Bella y Comena Banaria. Bien, señora Bella, muchas gracias. Bien. También otra trabajadora del área de Parques y Jardines que está mencionando que también les deben dos meses y que les han hecho trabajar por estos dos meses. Sin embargo, nos indica que hasta el momento no les han pagado. Les han pagado lo que nos mencionaba también las trabajadoras del programa Vecino Vigilante. Es que son... Ellas emiten recibo por honorario. Tenemos aquí precisamente a una persona con discapacidad. Vamos a conversar con él. Caballero, buenos días. ¿Su nombre y cuál es la situación de usted? Tampoco le han pagado. Hugo Fernández. No, sí, en mi caso sí me han pagado el primer mes. Pero yo me sumo a mis compañeras, ¿no? Que son madres de familia. Son padres y madres para sus hijos. Viven alquilados. A una compañera la han desalojado. La otra compañera se ha contagiado del COVID. Y hoy día es nuestro último día de trabajo. Y lo que exigimos es que hoy día mismo firmemos el segundo recibo de honorario. Pero hay compañeras que han firmado, pero hasta ahora no cobran ni el primero. Pero queremos que esas nuevas compañeras nos cancelen a todos. A todos los que les deben, ¿no? Normal que el segundo mes nos paguen en 10 días, 5 días, normal. Pero queremos que hacer un acta de compromiso, ¿no? Que nos digan en una semana, en 10 días nos van a pagar el segundo mes. Pero hoy día que sí o sí le paguen a las nuevas compañeras que no figuran en pantalla. Tienen RUV nuevo, pero no figuran en pantalla. RUV antiguo. RUV antiguo, perdón, ¿no? Y hoy día sí o sí queremos que nos hagan firmar el RUV, el segundo RUV, del segundo mes. Porque de acá no creo que nos llamen, de verdad. ¿Hay dos personas con discapacidad que también estén en el programa de vecinos digitales? Hay dos compañeras que son sordomudas. ¿Les han pagado a ellas o no? No, no, todavía no cobran. Que yo sepa, me han dicho que no tampoco. ¿También se van a sumar quizá a este plantón? Claro, los de la tarde también se van a sumar los compañeros. ¿Algún funcionario quizá para poder conversar con ustedes? Hemos quedado que, para ahorita armar un comité para hacer el acta de compromiso. Pero mis compañeros no quieren, quieren que esté la prensa. Con la prensa hacer el documento, la firmar, todo, ¿no? Que esté presente en esta... Sí, está ahí, la doctora está ahí. Y quieren que entremos a la MUNI, ¿no? Pero todos mis compañeras quieren que entre la prensa también. No, ya hay una base con ustedes después, ¿no? Gracias. Bien, esta es la información que nos están brindando más trabajadores. Una persona con discapacidad nos menciona que habrían incluso dos personas más con discapacidad, sordomudas, que hasta el momento no habrían recibido sus pagos. Nos mencionan de que este programa consiste en tres meses. Cabe indicar de que, según lo que nos habían comentado las trabajadoras, este programa era del gobierno regional del Callao, en conjunto con la Municipalidad de Mi Perú para que puedan erradicar parte de los actos delictivos y trabajen en conjunto tanto con Serenazgo y la Policía Nacional de esta jurisdicción y que solamente después de haber trabajado les habían indicado, según lo que nos comentan, de que solamente serían dos meses que les iban a pagar. Sin embargo, hasta el momento no les han hecho ningún pago. Ellos ya habían tenido una reunión ya hace una semana y media con funcionarios de la Municipalidad de Mi Perú para que puedan llegar a un acuerdo y les paguen por lo menos un mes. Sin embargo, nos comentan que hasta el momento no les han hecho el pago de ningún mes, que solamente han emitido un recibo por honorario, pero sin ningún pago. ¡Queremos nuestro pago! ¡Queremos nuestro pago! De esta manera les estamos llevando la información a esta hora de la mañana desde el distrito de Mi Perú. Nos encontramos en los exteriores de la Municipalidad esperando los trabajadores del programa Vecino Vigilante. Yo soy CAS, soy de 2019, soy Serena, soy CAS. Mira, yo tengo el deber y el derecho de mi casa, pagar luz, agua. Mis hijos tienen que alimentarse, tienen que comer. ¿Qué voy a hacer si no me pagan? Ellos han esperado que hiciéramos todo eso y soy la única que estoy de Serena. Acá no es posible, pero a nadie ha pagado, solamente a los 1728, a los 276, nada más. ¿Cuál es la situación de los Serenos para que nos comenten? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación laboral de los Serenos? ¿Cómo ha sido su contratación? ¿Ha sido por contrato, recibo por honorario? Mira, ¿sabes qué? Yo ahorita esa nota no sé nada. Eso tiene que hablar con los abogados, esa nota yo no me meto. ¿Para cuántos meses le deben? De este mes, de este mes. De este mes de octubre. Octubre, ya estamos en noviembre. ¿Y estamos buscando no me va a pagar? ¿A usted le pagan mensual? ¿Cuánto le pagan? Nos pagaban los 26, 28, lo mínimo 30. Ahorita ya son 3 y no nos pagan nada. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagan mensualmente? 1053, descontando, descontando del seguro, esas cosas ahí. 1053 salía todo. ¿Se van a sumar más compañeros del cuerpo de sereno? Yo por mí quisiera que mis compañeros se acerguen. ¿A las 3 de la tarde? Ah, ya, si van a venir a las 3 de la tarde, yo también voy a estar acá a las 3 de la tarde. Pero si son mentirosos, farsantes, chupamedia, ya, pero es un problema de ellos. Porque a mí, yo hablo lo que es mío, mi parte es mío, nada más. Lo siento, pero es mi parte es mío, nada más. ¿Cómo, CAS? Y a todo el personal de serenazgo, o sea, que no se vea alguna palabra. Bien. Nos comenta aquí una señora que pertenece al área de serenazgo. Régimen CAS indica que le deben el mes de octubre. Vamos a consultar cuántos trabajadores integran el cuerpo de serenazgo. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en los exteriores de la municipalidad de mi Perú. Son varios de los trabajadores, no solamente del programa Vecino Vigilante, que es conformado por 100 personas, sino otras personas, otros trabajadores del área de parques y jardines, cuerpos de serenazgo. No sabemos si hayan más trabajadores de otras áreas que estén padeciendo esta misma situación. ¡Sale la cara! 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 Bien. En estos momentos, bueno, continúan haciendo su plantón. Cabe indicar que es el segundo que ellas realizan en los exteriores de la municipalidad de mi Perú. Están saliendo más trabajadoras, no solamente del programa Vecino Vigilante, sino trabajadoras de otras áreas, parques y jardines, serenazgo. No sabemos si quizá hayan otras personas que también se sumen a este plantón tras falta de pagos. Vemos que, bueno, la policía ha llegado a los exteriores de la municipalidad de mi Perú para que puedan resguardar el lugar también algunos trabajadores del personal de serenazgo. Lo que ellos mencionan es que desean firmar un acta de compromiso donde la misma municipalidad se comprometa a realizarle sus pagos. Están esperando a que algún funcionario pueda salir, es lo que nos han comentado algunos de los trabajadores. Pedimos a todas las personas que compartan nuestra transmisión, incluso, muy temprano, lo que habían hecho las trabajadoras era quemar llantas. Y, bueno, ya las han retirado. Ha quedado esta marca donde, precisamente, ellas han hecho esta quema de llantas en modo de protesta tras esta falta de pagos que estarían sufriendo muchos de los trabajadores. No solo del programa Vecino Vigilante, sino se suman también trabajadoras de otras áreas, parques y jardines, cuerpos de serenazgo. Y, bueno, un llamado también a la municipalidad de mi Perú que pueda realizar sus descargos correspondientes y esclarecer los ejes para que nos puedan ampliar más la información y nos comenten cómo es que han ido manejando toda esta situación en cuanto a lo laboral, porque se han sumado más trabajadoras de la municipalidad de mi Perú. Personas de la tercera edad, algunas personas con discapacidad que han venido a apoyar. Y, bueno, de esta manera nosotros estamos haciendo este llamado a la municipalidad en aras de la imparcialidad a que puedan salir a realizar los descargos correspondientes para que así... ¡Queremos a Irving! ¡Queremos a Irving! ¡Queremos a Irving! ¡Queremos a Irving! Bien, vamos nosotros a estar pendientes de lo que pueda suscitar en el distrito de mi Perú. ¡Ada la cara! ¡Ada la cara! ¡Ada la cara! ¡Vamos a subir a su casa! ¡A subir a su casa! ¡Y vergüenza para nosotros no haya! ¡Vergüenza para su padre va a ser! ¡Nosotros no somos delincuentes! ¡Y sin embargo, mira, hay cantidad de policías porque supuestamente somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡Exigimos nuestro pago! ¡Queremos que nos pague! ¡Tantos policías resguardaron a la municipalidad y ellos saben lo mismo! ¡Ellos son conscientes de que no nos pagan! ¡Sin embargo, los dan igual también! ¡Nosotros no somos delincuentes! ¡Exigimos nuestro pago! ¡Queremos que nos pague! ¿Qué explicación le has dado respecto a que... Absolutamente nada. ¿Qué explicación le has dado a ustedes? A nosotros nos dicen que nos van a pagar mañana, mañana, mañana y así nos tienen. Por ejemplo, yo sí, soy consciente de que he cobrado un mes. Pero aún no nos hacen firmar nuestro recibo del segundo mes. No nos hacen firmar. Hoy día acaba ya la temporada de vecinos vigilantes de dos meses. No nos hacen firmar nuestro recibo por honorario. Supuestamente nos dicen que tenemos que esperar 30 días hábiles para que nos puedan pagar en nuestro segundo mes. Yo pienso que es un abuso. ¿Por qué? Porque no es justo. Nosotros comemos, tenemos necesidades. Yo vivo en casa. Ahora de las nueve personas que faltamos cobrar, dicen que no nos figuramos en el sistema. Que hay un problema en el ministerio. Mentira más grande, señorita. Porque esa plata está desembolsada. Esa plata está desembolsada para 100 personas. Nosotros no estamos siendo malcriadas. Estamos pidiendo nuestro derecho un pago. Y mire, si ellos, así como piden el resguardo de la policía, la señora Jade se debe ver preocupado por la seguridad del distrito de Mi Perú. Porque los policías, yo sé que agarra el jefe más grande, los manda. ¡Vayan a cuidar! Nosotros no somos delincuentes. ¿A qué se encarga el programa? ¿Ustedes de qué se encargan? Nosotros nos encargamos también de dar seguridad. A nosotros nos decían, vayan y párense de la avenida tal a la tal avenida. Nos teníamos que parar. Porque si te movías o ibas y pedías un vaso de agua, las cámaras ahí sí te enfocaban. Pero si ellos hacían otra cosa, a ellos las cámaras no les figuran en ningún lado. Y a nosotros sí. A nosotros nos obligaban. Si así como nos obligaban, nos tenían que haber pagado, señorita. Nos tenían que haber pagado. Acá hay trabajadores que son mudos. Mira. Trabajadores que son mudos sordos. Trabajadores que tienen cáncer. Trabajando. Parada. Que tienen cáncer. COVID. Están paradas acá trabajando. Trabajadores descapacitados. ¿Qué más quiere? Estamos exigiendo solamente un pago. Estamos exigiendo un pago. ¿Cómo es un programa? Un programa. Es un programa. Es un programa. Cuando ellos convocaron el programa para vecinos vigilantes, dijeron de tres meses, señorita. ¿Y esos tres meses eran bajo planillas? No. No. Es un programa. Entonces, cuando ellos nos dijeron que eran tres meses, la gente en la convocatoria estuvo ya tres meses. El día que fuimos... Bien. Esa es la información que nosotros estamos brindando. Y ellos, bueno, están realizando ya un recuento de lo que consiste este programa vecino vigilantes. Nuevamente ratifican de que les habían indicado que solamente eran tres meses del programa vecino vigilantes. Sin embargo, nos comentan que en el transcurso de lo que ellos laboraban, les habían mencionado que solamente son dos meses y están reclamando su falta de pagos de algunos trabajadores. Hay otros que han venido en apoyo para sus compañeros y se han sumado más personas. Se espera a que pueda la municipalidad realizar los descargos correspondientes para esclarecer los hechos. Entonces, ya llegamos al punto de la Policía Nacional de esta jurisdicción para resguardar el frontis y mantener el orden. Nosotros nos trasladamos también desde otro punto del Callao para llevarles estas y otras informaciones. Recuerden de que juntos también somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Este es el movimiento que se está desarrollando en estos momentos. Ya se ha calmado un poco la situación y se espera que no se puedan generar más disturbios porque se habían registrado incluso algunos disturbios entre también algunas trabajadoras y no teniendo en cuenta que quizá hay niños y personas que transitan por esta avenida. Estamos en la avenida Ayacucho, frente a la municipalidad de Mi Perú. Compartan esta transmisión y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Mi Perú, informo para ustedes, Prensa Chalaca TV. ¿Quieren que nosotros terminemos algún día? ¿Nos vayamos? ¿Por qué crees que no se pasa la prensa adentro?